Vecina, abre la puerta que traigo, tindombe, candomba con timba, cabeza mala, suavecito, rico y bonito. Echa pa'ca. Suavecito. Vengo. Trajando mi candela por los tambores de mi tierra. Por eso vengo. Te quiero vacilando, te quiero cardombeando, porque la rumba está buena. Somos. Somos como el dulce, como el melado de caña. Por eso somos. Vivi, cantón, ven, con un poquito de todo. Con tambor, me juro con tambor. Cuando repite el regalo, cuando resuelve la clave. Con tambor, me juro con tambor. Te digo. Por eso canta mi canción. Abre tu mente y mi corazón. Camina por arriba. Te quiero vacilando, salame y escucha. H. Terminando con tu rayo, limpiando Santa Bárbara la bendita. Que todos más me quitan. H. M. O. H. 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 Si me juro yo Así me juro yo ¡Poderoso! ¡Báilalo! Un piloto va a bailar así En una sola bandosa En la gran pincha con un brazo swing Así la gente lo va a usar Un comprensor No hay más falta con eso Deja que critiquen Deja que comenten Deja de que cante el libreto Deja más tiempo pa' eso No seas el espectador de tu vida Ser protagonista Activa tu conciencia Deja de que cante el libreto No hay más falta con eso De joven estudia, trabaja, actúa Busca la luz No vivas de penumbras ¡Ilumínate! ¡Pan, pa, 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 pa Llora que te llora Que piel es la Sandra Boda, que a cada hora llora, que llora, que llora La quitarla pidió tu mano y el futuro Te tendré en unas de luz tu visa Cambiarás por rosas las espinas Juntos más allá del ver solejo Que se bebe de un bolero ¿Qué va a ser de mí? Hay que besar de mí Cuando los besos que te vi No tengas dueño ni recuerdo ¿Qué va a ser de mí? Ahora que conozco los rincones de tu ser ¿Qué va a ser de mí? Que no hay misterio, mujer ¿Qué va a ser de mí? Todo lo que tengas Todo lo que sueñas Todo enamores Como yo te quiero Nadie te podrá creer Asume que el amor llama a tu puerta No pido ni quiero respuestas Solamente dame lo que yo te doy Como yo te quiero Nadie te podrá creer Escribe en tus redes sociales My love y etiquétame Porque tanto tú me quieres Como yo te quiero Nadie te podrá creer Lo nuestro fue polvo de estrellas Pura telepatía tuya y mía Un lenguaje personal Un lenguaje personal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!